Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en COD, en Modern Warfare Y bueno, han metido unas cositas aquí por ser yo creo que el April Fool Que bueno, es increíble, vamos a jugar y vamos a empezar la nueva serie que quería traer al canal Que era Road to Damascus Para conseguir los camuflajes, todos los camuflajes de las armas Y vamos a empezar en primer lugar con el arma que estoy últimamente jugando, que será la M13 Y bueno, para ello vamos a jugar a esto que tienen por aquí los jugadores de COD, solamente quieren una cosa Y es repugnante, el mapa de Cement y es un 10 contra 10, o sea, una auténtica locura Si ya un 6 para 6 es una, vamos, que te sangran los ojos de encontrarte enemigos en todos los lugares, hasta en la espalda Bueno, 10 contra 10 vais a flipar Las ventajas, pues estas, para que nos hagan menos daño los explosivos Que es vital en este lugar, porque bueno, ya vais a ver que es una auténtica locura Me voy a poner puntero para ganar muchos más puntos Y la ventaja de metralla para tener, pues, dos Centex que llevo, porque tengo misión de pegar la granada a algún enemigo Si cuadra, cuadra, yo voy a tirar granada por aquí Y por allá también Madre mía, que pitote que había aquí Que pitote, Dios, tengo el volumen altísimo Oh, fuck, fuck Uh, que me estás contando, que me estás contando Bueno, 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 donde se metía esta rata asquerosa Bueno, 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 bueno Que de chapas, que de chapas, que de chapas Que de chapas Quiero tirar el Predator, tranquilamente Dejadme en paz A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tu, 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 tu Ay, he pillado a uno Madre mía, solamente a uno Solamente a uno ¿De dónde salen? Esto es una locura Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Misil de crucero Misil de crucero Misil de crucero Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo Uh, chaval Victoria No No Lo iba a tirar ahora ¿Qué me estás contando? Nice Quité de en medio Uh, vale Madre mía Eh, ¿dónde me he subido? Más cantoso imposible Más cantoso imposible Radar personal Eh, vale Ahí tenemos el C4 Ok Me cago Dios, tengo la mano hoy Eh, fatal, eh Fatal, os lo digo Estoy fatal, fatal Uh, uh, uh Jolín Se me acaba el cargador Me cago en todo lo que se mea Necesito las 60 balas Pero ya Pero ya mismo Ese cargador Es impecinable Bueno Increíble Increíble Bueno No me deja un disparable La Semtex Bueno He pillado A no sé cuántos Ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me cruzaba aquí Bueno Madre mía ¿Dónde están? Uh Por detrás Bueno, bueno Eh, todo el cargador Bueno, bueno Increíble Me he infiltrado en la base Que increíble, tío Me he infiltrado Y los estaba matando a todos Uh Bueno Eh Uy Ya lo he perdido de vista ¿Qué está aquí el reincherado? Me cago Me pongo a recargar en medio, tío ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Vamos, hombre ¿Dónde está ese? Bueno Eh Increíble Eh ¿Dónde está mi Predator? Mi Predator Lo voy a tirar Que esto se va a acabar Y no puede ser Esta vez sí Esta vez sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fuck Pues a ese A ese Y no lo he visto yo A ningún horror Más claro Eh ¿Qué hacía este aquí? Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble ¿Ese dónde va? Bueno No sé a dónde lo he tirado También os lo digo eso También os lo digo eso Mira ese Dónde se mete Bueno, bueno Increíble Bueno, bueno Se ha pillado Una vez Triple baja Chapitas para mí Uh, lo que hay aquí Bueno, bueno Uh Bueno, bueno Eh, el cargador de mierda El cargador Que se me queda nada El cargador Cago en Bueno, bueno Bueno A pipa A pipa A pipa A pipa Vamos a echar el crucero A ver dónde están ¿Dónde están? Bimba 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 Joder Tío Lo han matado Lo han matado Que hago en todo Lo que se veía Eh Bueno Increíble Increíble ¿Dónde estáis en el barril? What? What? Que me cago en Me quieren dejar por los suelos Madre mía Ahí tenemos el capoplaje Ahí tiramos Ahí tiramos Granadita por aquí ¿Qué? Bueno Eh Recargando Predator Que nos comemos Que no me deja celebrar La emoción de Esto Se la voy a meter Se la voy a meter Vamos hombre Eh No te quedes ahí metedito Guarros Que no necesito ese cargador ya Bueno Bueno Madre mía Le he ido comiendo toda la cara Eh Cúbrete Por favor Cúbrete Cúbrete Recarga Bueno Me han dado por delante Y por detrás ¿De dónde? Al predator Me cago en No ¿Pero qué haces tú chaval? ¿Qué haces? Estaba ahí escondido Me cago en Que a lo loco Que me he metido No 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 Que ando Me he cogido un arma Que no es Me cago en Me cago en Me cago en Me cago en No parar esto De morir No parar No parar Ahí Ahí justo Que se ha metido Bueno Vale Hemos pillado Alguno por ahí Este está ahí Bueno Increíble Increíble Le he fallado Toda la mano Estamos oxidados Aquí en la puntería ¿Qué coño está pasando? Casi Casi La meto ahí La granada Había estado buena Me cago en Me cago en Me locura Me locura Bueno 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 Increíble 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 ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy flipando Para flipar ¿Qué estoy flipando? Pero muchísimo Tú Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Pero es que me han dejado Esta tonto Me han dejado Tontísimo Madre mía Madre mía Que estoy flipando No Que explota Sale de volando Me cago en Que coño Le ha pasado Al fiambre Ese Hola Mira Que coño Dios Están ahí Campeando Todos ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahora me salgo Yo Inclinado En la base ¿Qué locura es esta? 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 Gracias por ver el video.